Goza con el juguito de naranja Baila para que siga la pachanga Mueve que tuve tus caderas Mira, yo te invito a bailar Vamos a gozar Vamos a la pizza Esto que le traigo aquí Es algo rico y sabrosito Es juguito de naranja Y tiene energía para hoy Si te quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verán que cosas buenas Te podrás a disfrutar Juguito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Descobre a una linda chamanga Y baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamanga Y baila con ella hasta cansarla Esto que le traigo aquí Es algo rico y sabrosito Es juguito de naranja Y tiene energía para bailar Si te quieren divertir Olvida todas tus penas Ya verán que cosas buenas Te podrás a disfrutar Juguito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamanga Escoge a una linda chamanga Y baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamanga Y baila con ella hasta cansarla Y baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja Escoge a una linda chamanga Y baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamanga Y baila con ella hasta cansarla ¡Suscríbete! Un grito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Un grito, juguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Echale, Adrián, Torres Y otra que me gustó rico y me gustó Sí, señor Allá para el ingeniero Fabián Echale, churro Echale, churro Echale, churro Echale, churro Echale, churro Junguito, junguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Junguito, junguito de naranja Lo toma y se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca Y baila con ella hasta cantaña Y baila con ella 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 Y baila con ella